Capricornio que ya se está despidiendo Plutón poco a poco del ciclo de él que estuvo tantos años. Estamos en la última posibilidad de hacer una gran transformación en nuestra vida, de encontrar otros valores que si bien es cierto Plutón se va en marzo de Capricornio, se va por unos pocos meses y vuelve como en junio y se está hasta enero del año entrante cuando ya se va y no volverá en la existencia mientras estemos en este planeta. Pero ese proceso de Capricornio también tiene que ver con su trabajo, con el poder que puedan desarrollar ahora, con la información que manejen, de la cual vayan a ser ustedes conscientes. Bajar al inframundo no tiene ningún problema, el problema es quedarse allá. Todos tenemos una invitación a vivir un tema infernal en algún momento de la vida, una crisis. Pues bien, esas crisis para nosotros los Capricornios con Plutón ahí ya están terminando o por lo menos cambiando de disfraz. Gracias.